Arriba las manitos todos, arriba las manitos todas Arriba las manitos todos, arriba las manitos todas ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros? Y el grito, el grito, el grito Y salvo la fiesta mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te conocí aquí ya tarde, mucho de primavera Me enamoré de tus ojos negros, linda, morena Y te miré de repente, cuando me enamoraste Y a la primera me cambias por otro y aquí me dejaste A ver, a ver No olvidaste de todo lo que vivimos juntitos Decidí que en la noche ya no nos gustaba escuchar solitos Con la carta que te escribí ¿Ah, sí? Y con mi corazóncito Con la foto que nos tomamos, estaría en la feria Acabanzadito Devuélveme mi CD Mi foto tocar tanto que no quieras No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Y ya no quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Y ya no quiero nada contigo mi amor Porque sabes que Eres, eres una traicionera Chiquitita, 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 chiquitita Y la huertecita, morena Ja, 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 ja Te conocí aquí ya tarde, mucho de primavera Me enamoré de tus ojos negros, linda, morena Y te miré de repente, cuando me enamoraste Y a la primera me cambias por otro y aquí me dejaste A ver, a ver No olvidaste de todo lo que vivimos juntitos No olvidaste de que en la noche no nos gustaba escuchar solitos Con la banda que te escribí Te tiré a mi corazoncito Con la foto que nos tomamos de allá en la feria abrazadito Y vuelveme mi CD Mi foto tocar tanto que no quieras No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Y vuelveme mi CD Mi foto tocar tanto que no quieras No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Y vuelveme mi CD Y vuelveme mi CD Y vuelveme mi CD Palmas, amigo, las palmas Pero que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Ayer me dijeron que ya no quieres volver a verme Ayer me dijeron que ya no piensas jamás ser Como te he querido como jamás he querido siempre No se que ha pasado Vivo enamorado Pero no de muerte Pero no de muerte Ayer me juraste que nada más a mi me querías Ayer me dijiste que en este mundo no verás Y ya ves que pasa cuando quieres jugar dos vidas Como dice el dicho Es que mucha más Poco en apretar Poco en la comida Poco en la comida Tiento por dentro amor Así que usted está mi alma Poco en la comida Poco en la comida Poco en la comida Tiento por dentro amor Pero no guardo siempre Que pierdo el último de medio Ni como ríe Ni como baila Toda mi gente linda del norte Centro Y sur de Chile Ayer me dijeron que ya no quieres volver a verme Ayer me dijeron que ya no piensas jamás en mi Como te he querido como jamás he querido siempre No se que ha pasado Sigo enamorado Pero no de muerte Ayer me juraste que nada más a mi me querías Ayer me dijiste que en este mundo no era yo Y ya ves que pasa cuando quieres jugar dos vidas Como dice el dicho Es que mucha más Poco en la comida Poco en la comida Tiento por dentro amor Así que usted está mi alma Poco en la comida Tiento por dentro amor Poco en la comida Tiento por dentro amor Tiento por dentro amor Pero no recuerdo siempre que quiero el último de medio Tiento! Sí! Tiento!!! ¿Y en el original? Felipe! ¡Rara! 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 Y el Señor de los dedos ágil junta! ¡Jajaja! Juan y Urialia Uhùng...